Ay Dios mío, cómo se siente la vida de pobre, me gustaría ser pobre algún día, mira cómo que yo estoy, desde mi penthouse, lo tengo todo, tengo a Dios, que es lo más importante, rico coño, rico, ay quiero leche pa, quiero leche, me di el día libre a mi empleado, déjame hacerlo yo hoy, a ver qué se siente ese pobre, te voy aquí ya, rico coño, rico, ay mi madre, qué checho esta baila, cómo se siente la vida de pobre, no sé, pero estaba, era mi vaina de barbecue ahí,